...amígdala cerebral, que es diferente a las amígdalas de su garganta, ¿no? Entonces, porque hay personas que se confunden y entonces cuando uno le dice que las amígdalas son importantes para aprender a tener miedo, entonces se asustan mucho porque dicen que a ellos se la sacaron. Entonces, no, estamos hablando de dos amígdalas diferentes. Su nombre procede a que parece una nuez, ¿sí? En realidad la amígdala también está compuesta por múltiples núcleos, ¿sí? Y esos múltiples núcleos estarían ubicados en la parte más anterior del hipocampo, ¿no? Entonces, aquí vemos el hipocampo, vemos los núcleos, los ganglios basales y en la parte más anterior del hipocampo y de la cabeza del caudado, vamos a ver el complejo amígdalino, que sería esto que está en rojo. Ustedes no lo recuerden. Acá está el bulbo, el tallo, la protuberancia mesencefalo y acá tendríamos la amígdala. Bien. Estos múltiples núcleos, entonces tenemos principalmente el núcleo basolateral, el núcleo central, el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo cama de la estea terminal, bueno, entre otros. Se van a comunicar enormemente con otras estructuras límbicas y del tallo cerebral. Importantemente, la amígdala, algunos de los núcleos hipotalámicos, amígdalinos, qué pena, entonces van a recibir primero señales desde el tálamo, entonces principalmente los núcleos, de algunos de los núcleos específicos del tálamo, ¿sí? Entonces van a recibir señales talámicas sensoriales, ¿sí? Entonces, muchos de los sentidos van a tomar un atajo desde el tálamo hacia principalmente la amígdala o el núcleo lateral de la amígdala. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ya que va a explicar enormemente gran parte del funcionamiento o de las respuestas emocionales o de las respuestas afectivas que son muy rápidas y anteceden al procesamiento cortical, es decir, tú vas a responder primero a los estímulos potencialmente amenazantes antes de que sepas que los estímulos están presentes en tu contexto, ¿sí? Les recuerdo que cuando estoy conectado, pues no veo el celular, entonces si me están escribiendo por el celular no voy a ver sus mensajes. Bueno, creo que alguien tiene problemas de conectividad, no sé si ya lo solucionaron. Bueno. Los demás están bien, ¿no? No tengo ni idea quién es. Bien. Entonces. La amígdala va a recibir señales sensoriales muy rápidas, ¿no? Y se va a comunicar enormemente rápido también con el tallo cerebral y con el hipotálamo. Sí, entonces recuerden que el hipotálamo genera las respuestas como hormonales y también inmunes asociadas con las emociones y el tallo cerebral las respuestas simpáticas y parasimpáticas relacionadas con las emociones. O sea, para que todas las vísceras, para que todo nuestro cuerpo responda, ¿sí?, apropiadamente, ¿sí? En esa medida, lo que hace la amígdala, por ejemplo, estos núcleos vasolateral y accesorio, es permitir la conexión entre lo sensorial o el pensamiento, o lo que está pasando dentro de nosotros, y producir respuestas fisiológicas, ¿sí? Entonces, eso va a ser esencial para el aprendizaje emocional. Entonces, en realidad, la amígdala no es el sitio de las emociones. No es que si a uno le quiten la amígdala se queda sin emociones o algo así por el estilo. No. La amígdala lo que va a hacer es importante para aprender cuáles son los momentos en los que se suscitan nuestras emociones. Es decir, sincroniza nuestras emociones con el medio. Permite aprender a condicionar nuestras emociones. Por ejemplo, condicionamientos de temor, condicionamientos también incluso apetitivos, ¿sí? Principalmente de temor, de ira. Ese tipo de condicionamientos, de aprendizajes involuntarios, por ejemplo, la ansiedad, las fobias, son dependientes de esta interconectividad amigdalina, entre los núcleos amigdalinos. Entonces, la conectividad de la amígdala y la plasticidad de la amígdala sí que va a estar relacionada con la probabilidad de presentar principalmente problemas emocionales o problemas del estado de ánimo. Entonces, vamos a ver que la... Creo que alguien tiene el micrófono abierto y ahí eco. Jonathan, tenés el micrófono abierto. Entonces, la amígdala va a estar... O las conectividades de la amígdala van a estar involucradas en muchas de las enfermedades mentales tales como depresión, ansiedad, fobias, etc. Vamos a ver una hiperconectividad en la amígdala, incluso el tamaño en la amígdala puede estar un poco más grande, dado que estas conexiones se incrementan. En casos, por ejemplo, de crecimiento en medio de la violencia, de conflicto armado, de maltrato, violencia intrafamiliar, también se han visto que estas interconectividades amigdalinas son más robustas. Y esto explicaría enormemente por qué un sesgo que se ve en estas poblaciones es un sesgo de amenaza. Y es que muchas personas que han vivido niñeces un poco traumáticas, conflictivas, suelen ser hipervigilantes hacia los estímulos amenazantes. O sea, como que todo parece amenaza. Y por lo tanto, tienden a responder de forma involuntaria y muy rápida, también, o con huida o con agresión. Esto, pues, es un caldo de cultivo para, vuelvo y les digo, enfermedades mentales, agresividad, maltratos, violencias, etc. Y como estos circuitos muchas veces no atraviesan por lo cortical o por lo voluntario o por lo verbal, ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, se vuelven como estilos de funcionamiento. La amígdala también recibe conexiones importantes de la corteza cerebral y del hipocampo. Esas conexiones corticales hipocampales lo que permiten es controlar, como que frenar un poquito, ese funcionamiento descarrilado de la amígdala. ¿Sí? Y eso va a ser esencial para el desarrollo de las habilidades o estrategias de control emocional y de afrontamiento. ¿Sí? Entonces, es más de lo mismo. Vemos aquí lo mismo. La amígdala, entonces, va a recibir, principalmente la amígdala lateral, va a recibir importantes señales de diferentes sentidos a través del tálamo, lo cual va a generar interconexiones con núcleos amigdalinos que están activando las zonas del tallo y del hipotálamo para producir los componentes fisiológicos de las emociones, de tal forma que cuando esto se conecta, se crean, se aprende a tener emociones ante diferentes estímulos. O sea, se van educando y creando las emociones. Entonces, toda esta interconectividad sucede de forma muy temprana, principalmente durante los primeros años de vida. Esto, pues, básicamente proviene de los trabajos de Joseph Ledoux, y es descubrir los mecanismos para el aprendizaje del temor, principalmente en ratas, y el condicionamiento del temor, que va a explicar enormemente lo que les decía, ¿no? Cómo se adquieren las fobias o los temores condicionados o los trastornos de ansiedad, etcétera. Doc, o sea, una pregunta. Digamos que desde aquí, ¿también se ven los trastornos excesivos compulsivos? Estaría relacionado con una hiperactividad de la amígdala. Pero el trastorno excesivo compulsivo también estaría asociado con un funcionamiento anormal de los ganglios basales, que no permiten la atenuación de esta excesiva función amigdalina, ¿sí? Ok. Como el síndrome de Tourette y, bueno, otros tres. Bien, entonces vemos acá la interconectividad que genera la amígdala y un poco con qué funciones está implicada, ¿no? Entonces vemos que está implicada interconectividad relacionadas con diferentes áreas, por ejemplo, dopaminerg del sistema mesolímbico, que lo hablaremos mañana, del hipotálamo, de la corteza órbito frontal, y demás, que es importante para valorar qué tan buenas o malas son las cosas, ¿sí? La valencia de las cosas. Componentes también sensoriales, entonces, que van implicados en el aprendizaje emocional, ¿sí? Que lo va a enlazar también con la respuesta autonómica, visceral, simpática, parasimpática, somacal, o sea, por eso es que las emociones se viven con las vísceras, ¿sí? Comportamientos motores, de huida, de ataque, expresiones faciales, etcétera. Bueno, entonces, en últimas, la amígdala permite ir moldeando lo que es nuestro desarrollo emocional, atencional, afectivo, social, ¿sí? De una forma bastante importante. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, que es hacia con quién se conecta, y qué tipo de respuestas van surgiendo de acuerdo a sus conectividades. Bien, que es un poco lo que ya les había venido explicando. Bueno, ¿está clara la corteza amigdalina? Digo, el complejo amigdalino. Cuéntame, María Angélica. No, ya, ya te hice la pregunta. Ah, bueno. Listo, es la... Otra estructura límbica será la corteza cingulada. La corteza cíngulo es como cinturón, ¿sí? Sería como el cinturón. Entonces, el cinturón de la oscurita se llama cíngulo, ¿no? Entonces, vemos que sería como este cinturón que rodea el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, acá vemos, de nuevo, el bulbo, protuberancia, mesencefalo, ¿sí? En el mesencefalo, el acueducto, el tectum. Vemos acá el cerebelo, el óvulo temporal, acá el óvulo temporal, por acá hacia este lado estaría el hipocampo y la amígdala, el hipotálamo, tálamo, ¿cierto? Acá serán los ventrículos laterales, el séptom pelúcido, cuerpo calloso y rodeando el cuerpo calloso la corteza cingulada, ¿sí? Y la corteza cingulada se va a dividir en varios componentes. Esta parte de acá sería la corteza, todo esto será la corteza cingulada anterior, ¿sí? Que la suelen dividir en componentes subgunial y pregunial. Entonces, corteza cingulada anterior, algunos también llaman a esto como corteza cingulada anterior dorsal, y a esto como corteza cingulada anterior ventral, para que también quede más claro, ¿no? Lo dorsal o ventral. Esta será la corteza cingulada medial y esta será la corteza cingulada posterior, bueno, posteromedial y posterior. Bien. Y esto que está acá en rojito se conoce como la corteza retrosplenial, que también es importante para la memoria, principalmente para crear recuerdos, ¿no? Entonces, esto está trabajando con el hipocampo para generar o crear los recuerdos de sí mismo. O sea, la memoria autobiográfica, qué se sabe, qué he vivido, qué no he vivido, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a centrarlo entonces sobre la corteza cingulada en cada una de las partecitas. Entonces, esto, la corteza cingulada también está muy conectada con la amígdala, con el hipocampo, con el hipotálamo, con el tallo, y con diferentes estructuras corticales. Por lo tanto, la corteza cingulada, dependiendo del sector, también está involucrada en diferentes formas o respuestas emocionales, afectivas, también el control cognitivo, está relacionada con las percepciones de sí mismo, las emociones, el yo, ¿sí? La expresión facial, etc. Entonces, bueno, sentimos esto. Les hablemos de la corteza cingulada anterior ahora, para hablar de cada corteza cingulada. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la corteza cingulada anterior, en gran medida, irá a su interconectividad extensa, extensa con lo límbrico, ¿sí? Con la amígdala principalmente y con el hipotálamo y tallo cerebral, entonces también sirve como un sensor de alarma, como una alarma para de cuándo algo es peligroso o sobre cuándo hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, ella se va a activar enormemente cuando algo no está bien, o porque está recibiendo daño, es decir, hay diferentes tipos de daño en el tejido, o tu ambiente se ve amenazado, o porque la tarea que estás haciendo tiene errores. Entonces, ella detecta los errores para indicarte que también algo está funcionando mal, ¿sí? Entonces, en general, la corteza cingulada anterior funciona como un marcador de errores, de daños, de potenciales problemas, ¿sí? Bueno, algunos, por ejemplo, Damasio en algún tiempo llamaba a esto como un marcador somático, lo que algunos conocen como el sexto sentido, ¿no? Como que uno, mmm, algo no está bien, ¿sí? Como que se le erizan el sentido arácnido, ¿no? Se le erizan los pelitos y como que algo está funcionando mal, ¿sí? O estás leyendo rápido, uy, yo hice algo mal, me salté algo, digité mal, hice alguna cosa mal, ¿sí? Bien, esta corteza, entonces, vamos a hablar un poquito de lo emocional y luego hablamos de lo cognitivo, de la corteza cingulada anterior, en buena medida, entonces, se va a activar cuando hay un daño potencial, o cuando, principalmente, cuando, por ejemplo, acá, se tiene, se recibe un choque eléctrico, ¿sí? Pero también permite o se va a activar cuando uno percibe que alguien está recibiendo un choque eléctrico, entonces, permite, incluso en ratas, ¿sí? Permite desarrollar una resonancia afectiva, que es fundamental para la empatía, ¿sí? Este sería uno de los sustratos de poder sincronizarnos o sintonizarnos con otras personas, ¿sí? Que es lo que, en última, lo que está diciendo acá, miren, que la corteza cingulada anterior le envía a una señal a la amígdala cuando tú observas que otra persona está en una situación de peligro. O sea, haber recibido un peligro la activa, pero ver el peligro en otras personas también la activa. Esto permite desarrollar habilidades empáticas, habilidades sociales, que puede estar falleando en muchos casos, en algunos, sin trastornos del espectro autista. Yo iba a preguntar eso, profe, por ejemplo, en los niños que tienen un autismo de muy alto funcionamiento, digamos que la parte de ponerse, de ser la empatía, de tener esas relaciones sociales, muchas veces tienen la dificultad. A veces comprenden que está mal, que está bien, pero llevarlo a cabo se les dificulta. Entonces, quería preguntarle como qué se encuentra, digamos, que en ese momento, ¿ahí habría un daño o habría una afectación? ¿O ahí qué pasaría? ¿No llega a la suficiente? Un desarrollo diferente. Estos mecanismos no se desarrollan como se desarrollan en los demás. No en todos los niños, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque ese diagnóstico de autismo, así sea el de alto funcionamiento, es muy ambiguo. Es no todos los niños con problemas o con diagnóstico de autismo tienen problemas de cognición social o de empatía o de resonancia social. Es un grupo, es un grupo, incluso no es un grupo ni siquiera el mayoritario. Sí, entonces, muchos hablan de muchos trabajos que esos mecanismos subyacen a eso que se conoce como empatía afectiva. Y al carecer de esos mecanismos de empatía afectiva, pueden entender la situación, pero no logran conectarse de realidad. Y es que estas interconectividades no se desarrollaron adecuadamente. ¿Por qué no se desarrollaron adecuadamente? Lo que hemos venido hablando. Genes, ambiente, maltrato, violencia, distancia, o simplemente variaciones genéticas, o alimentación, nutrición, bacterias del intestino, muchos factores asociados. Son múltiples caminos para llegar a funcionamientos similares. Bueno, entonces, recuerden, un papel importante de la corteza singular anterior puede estar relacionado con la sincronía de la otra persona. Esto no es teoría de la mente, ¿no? Esto no es ponerse explícitamente o pensar en qué lo sienten los demás. Esto es sentirlo. Esto es involuntario. Esto es aquí y ahora. Pues porque le suceden incluso a las ratas que no tienen lenguaje, que no tienen teoría de la mente, ¿sí? Entonces, esto es resonar con la emocionalidad de otras personas. Y esto sucede en milisegundos, ¿sí? Por eso es que es tan complicado entrenarlo. O sea, tú puedes entrenar muchas funciones verbalizables, pero como esto no se puede verbalizar, es difícil entrenarlo. Entonces, muchas veces incluso se hace imposible entrenarlo. Entonces, esas habilidades difícilmente se desarrollan. O sea, si no se quieren tempranamente, mejor dicho. Vemos también que en diferentes metanálisis, la corteza singular anterior está relacionada con, por ejemplo, el afecto negativo. O sea, sentir dolor, sentir ansiedad, sentir temor, tristeza, principalmente dolor y tristeza. ¿Sí? Enormemente está relacionada con la percepción de dolor. Más esa parte un poco anterior, casi a lo medial. Pero con la percepción de dolor físico. ¿Sí? O sea, cada vez que nos machucamos, nos partimos, si nos pellizcan, nos quemamos, el dolor genera actividad de la corteza singular anterior. Y es porque la corteza singular anterior tiene conectividades con el sistema límbico y con el tallo para que se liberen endorfinas. Y la intensa liberación de endorfinas va a aliviar el dolor. Entonces, esto es un mecanismo necesario para aliviar el dolor. ¿Sí? Y también la administración de endorfin, de opiáceos, permite la atenuación del dolor disminuyendo la actividad de la corteza singular anterior. Incluso personas con dolores que no, no sé, pues, crónicos, intratables con fármacos o algo así, algunas personas se les dañan porciones de la corteza singular anterior y dejan de sentir esos dolores idiopáticos que no remiten con ningún tipo de otro fármaco o algo así. Pero esto ya sí es bastante invasivo, ¿no? ¿Sí? Además, la corteza singular... Profe, qué pena. ¿Tú puedes volver a repetir? ¿Cuándo hablabas sobre que el dolor genera actividad en la corteza? Sí, señora. Sí. Recuerden que lo que les he venido diciendo, que esta corteza está relacionada como con señales de alarma, como que es nuestra señal de incendios. Entonces, cuando tú te golpeas, te paras y te golpeas en el dedo meñique ahí con la patica de la silla, que duele un montón, ¿cierto? Entonces, esto, pues las señales van a ingresar y van a activar dos cosas. El dolor físico activa dos cosas. La corteza somatosensorial, para ubicar dónde te duele, y la corteza singular anterior, para darle la calidad emocional, aversiva al dolor, o sea, de desagrado. Los componentes de desagrado del dolor dependen de la actividad de la corteza singular anterior. Esto conlleva a que descendentemente se liberen endorfinas para tratar de modular el dolor, ¿sí? Y, por lo tanto, también esa liberación, entonces, se vuelve un ciclo para atenuar la respuesta de la corteza singular anterior. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando hay dolor, tú te dan analgésicos. Principalmente los analgésicos opioides van, tienen targets, van a cada corteza singular anterior y disminuyen su actividad, disminuyendo también la sensación de dolor. En algunas personas, como les digo, pueden haber cosas hasta paradójicas. Por ejemplo, que una lesión en la corteza singular anterior conlleve a que tú te golpees, o te cortes, o te machuques, o te fractures incluso, y entonces se activa la corteza sumata sensorial. Entonces, tú sabes dónde te duele. Y sabes que duele porque sientes, pero no sientes dolor. ¿Por qué? Porque está dañada la zona que genera la sensación de dolor. La corteza singular anterior es fundamental para sentir dolor, para sentir el componente emocional, afectivo, aversivo, desagradable del dolor. ¿Sí? Entonces, puede pasar lo contrario, que tienes un daño en la corteza sumato sensorial y entonces te golpeas y no sabes dónde te duele, pero sientes la incomodidad del dolor. ¿Sí? Como cuando están, cuando los deja su pareja, ¿no? Que ustedes dicen, me duele, pero no saben ubicarlo dónde. Porque también esta corteza se va a activar enormemente ante el dolor social. Cuando ustedes son abandonados, cuando son dejados a un lado, rechazados, cuando los dejan en doble visto, ese doble chulo azul, ¿sí? Cuando no los meten a un grupo, cuando, ¿sí? Cuando no les contestan, entonces se activa esto como una señal de alarma, porque también es muy peligroso quedarse solo o que se rompan tus vínculos. ¿Sí? Entonces, esto, o se muere una persona, o se te queda el celular en la casa, lo que sea. Entonces, que te genere el duelo. Este será el marcador del duelo, de grif. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, conclusión de lo que yo estoy diciendo. Si tienes duelo, si tienes despecho, tómate un analgésico para que te pase. ¿No? ¿Les parece? Y resulta que ya se hizo, ya se investigó eso, y sí funciona. Las personas que están en condiciones de duelo, o sea, que las ponían, por ejemplo, que se había muerto un familiar o algo así, o que recientemente habían roto una relación, se les daban analgésicos, se metían en los escáneres, y tenían menor actividad en la corteza singular anterior, y reportaban menos dolor que las que no se les daba el ibuprofeno. O la morfina, o el tramadol. Sí. Bueno. Y por último, la corteza singular anterior está bastante relacionada con las tareas de control cognitivo, por ejemplo, la tarea del strupe, o las tareas go, no go. ¿Alguien me puede, sabe qué son las tareas, la tarea del strupe y la tarea go, no go? El strupe es la tarea de las palabras con... Sí, no es la de los colores, los colores que dice como café, pero el relleno de la palabra es amarilla, no sé, entonces te dicen que todo es... Exactamente. El color y no la palabra. Ese es el strupe, entonces, que es el test de las palabras con colores, ¿no? Entonces, tú tienes que decir la palabra, el color de la tinta, y no lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando haces eso, tú tienes que inhibir una información, y activar otra, ¿sí? Entonces, la corteza singular anterior tiene que estar activada para que tú logres hacer ese proceso de inhibición eficiente, ¿no? Y si no lo... Y si vas cometiendo muchos errores, pues más se va activando como una señal de que no lo estás haciendo bien. Entonces, hagámoslo con una persona rápidamente. ¿Quién? ¿Quién? Hagámoslo con María Paula Ramírez. Listo, ¿debo decir el color? O la palabra. Lo vas a hacer hacia abajo y luego así. Sí. Listo. Entonces vas a decir rápidamente el color y no la palabra. ¿Listo? Ok. Listo. Ya. Rojo, verde, azul, verde, rojo, verde, rojo, azul, azul, verde, rojo, verde, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, rojo, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. Respira, respira, ¿por qué te estresaste? ¿Cómo que se te sentiste cómoda haciéndola? No, para nada. Incluso achique los ojitos para ver bien. Claro, esta actividad no genera para nada comodidad, pero es importante, ¿no? Vean que también participa en aspectos emocionales, en aspectos sociales y en aspectos cognitivos, la corteza cingulada anterior. ¿Listo? La corteza cingulada medial estaría más relacionada con las expresiones faciales, con aprender a mover los músculos de la cara para expresar emociones, o las vocalizaciones también de las emociones. Mientras que la corteza cingulada posterior, ¿sí? Esta corteza cingulada posterior, de la medial con las expresiones faciales y los gritos emocionales y las guturaciones. O sea, en la fascia o los primates hablan con esto, no con el área broca. Bueno, la corteza cingulada posterior estaría más, posterior, singular y cortez, estaría más relacionada con la conciencia de sí mismo, con percibir el propio cuerpo, con el esquema corporal, con saber que uno existe. Y con todos los autos, con todo el parqueadero. Autoconcepto, autoestima, autoeficacia, todo ese parqueadero. ¿Listo? La parte de orientación personal, temporal, el espacio, también va a ir, ¿sí? Tiene que ver con la corteza cingulada posterior. Más la orientación autopsíquica que la de alocíquica. Pero también. Más la alocíquica, estaría más relacionada con el hipocampo. Pero en general son circuitos que están, que se conectan en tiempo real. ¿Listo? Hasta ahí nuestra amígdala y nuestra corteza cingulada, que serían los dos principales marcadores de peligro.